Les quiero recomendar una película que se estrena en el biógrafo. Es una película israelí, que es un drama familiar, que tiene un poco de humor, un humor singular, pero es básicamente eso, se llama Descubriendo a mi hijo. Es una historia que parte en Tel Aviv, un hombre que es el protagonista, es un industrial exitoso, soltero, que se encuentra, y eso hace parte, con una expareja, quien fuera alguna vez una pareja, en un café, y le dice, mira, quería verte, para contarle nada menos, que había tenido un hijo. Y él primero se preocupa, pero luego esta mujer llora un poco, se quiebra y le dice, tenía 19 años y se acaba de matar en un accidente de auto. El hombre le cambia totalmente la vida y se traslada a la ciudad donde vivía su hijo y la madre de ella. Y encuentra, no solamente, como le van configurando la historia de su hijo, a quien nunca conoció, nunca supo que existiera. Su ex novia, una novia que tenía una profesora, los intereses que tenía. Luego se va encontrando otras personas que están viviendo otros duelos de una manera muy singular. De manera que este es el viaje de un hombre haciendo un duelo muy singular, que es de un hijo que él no sabía que existía y que, sin embargo, la pura existencia de él le reconfigura su propia vida. Y atravesar por eso, inventa incluso unos ritos muy curiosos, porque es bien perseverante, un poquito demasiado, y se va configurando este mundo que había alrededor de su hijo y se configura el de él. Y finalmente hace una cita y dice, bueno, no puedes volver atrás, pero puedes crear un nuevo comienzo. Es una película humanista recomendable. Gracias. 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 Gracias.